hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy he elegido un bizcocho de mermelada que es una pasada fácil de hacer pocos ingredientes y el resultado te va a sorprender si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cascamos un huevo y lo ponemos en un bol le añadimos 50 gramos de azúcar 50 mililitros de aceite ralladura de una naranja y mezclamos todo esto ya lo tenemos le añadimos 240 mililitros de leche donde gramos de nuevo y también estamos 300 gramos de arena y así no nos quedan grumos 10 gramos de levadura y lo mezclamos todo hasta que nos queda una masa así perfecto la vertemos en el molde y con una lengua pastelera sacamos el resto porque aquí no se tira nada la alisamos por arriba un poquito la movemos un poquito y así sacamos el aire y las burbujas una vez que tenemos que reservamos en un vaso ponemos la manga pastelera o si no tenéis como yo podéis utilizar una bolsa ponemos cuatro coseradas de mermelada de alvaro y cookie mientras tanto te invito a suscribirte al canal de la me gusta y la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva sacamos la bolsa la esperamos un poquito cortamos la punta con unas tijeras y ahora tenemos lista ahora pudimos hacer el dibujo ponemos un punto en el medio y vamos haciendo un círculo y así de bonito y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 30 minutos pasado el tiempo abremos el horno en ver a qué belleza es una delicia la dejamos enfriar y la desmoldamos quitamos el papel lo ponemos en un plato lo rociamos con azúcar glas y así de bonita queda y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro es una delicia y muy fácil y así os consejo que la hagáis mire 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 qué pinta y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao chau chau Gracias por ver el video.